Rufino Tamayo es considerado el puntal de la innovación formal y de propuesta universalista de la vanguardia moderna, posterior al muralismo mexicano. Esta obra se llama Músicas dormidas, el tipo de objeto es pintura, su institución es Museo de Arte Moderno, su colección es Arte Mexicano del siglo XX de las vanguardias y su dimensión es 130 centímetros de alto por 195 centímetros de ancho. Fue creada en 1950 y su materialidad es en óleo sobre tela. La siguiente obra fue elaborada también por Rufino Tamayo donde usa colores básicos para plasmar una idea de la luna y el sol, estos símbolos representan los efectos que causan las personas así como la luna representa serenidad y relajación, el sol lo contrario es energía y por esto el artista los divide de manera tan drástica. Su fecha de creación es en 1990 en el periodo de expresionismo. Gracias por ver el video.